ya encontré la cámara amigos qué tal cómo están llevo días de no estar por acá este he tenido problemas con computadora y he decidido que cuando se vaya esta se va este primero que todo primero que todo este recuerde cuando el canal llegue a 20 mil suscriptores tiene que suscribirse usted para que pueda participar en la rifa de 300 dólares 300 dólares este dinero este dinero estos 300 dólares puestos son de juguete esto no son de verdad este este esos a ese dinero me lo da google a través de los centavos que hago yo acá en reacciones musicales así es que no es dinero mío no es que yo soy un millonario estoy regalando dinero no lo que google me lo da yo se lo devuelvo a ustedes por su paciencia por su gentileza de estar por acá así es que pues lo más importante suscríbase que tenemos que llegar a 20 mil suscriptores para yo poder regalarle esos 300 dólares a una sola persona sólo una sola persona se los va a ganar me hubiera gustado que hubiera llegado para esta época de navidad y cosas así para que usted tuviera ese dinero por allá pero yo creo que no va a ser así me imagino que esto va como por ahí de marzo del otro año a la velocidad en que se mueve la cosa amigos tenemos hoy folk argentino tenemos al gran león gieco como me cae bien este tipo león gieco es la persona con la que me gustaría sentarme a tomarme bueno es que yo no tomo alcohol es el problema tomar vasos de leche o coca cola lo que sea pero sentarme con león gieco y hablar con él ese señor tiene una manera de escribir increíble increíble es muy inteligente la manera que él escribe son como poesías pero no no poesías románticas no nada eso no poesías de lo que pasa en la vida temas sociales un poco de político un poco ahí de dictadura de todas las cuestiones malas que le han pasado a la pobrecita argentina por eso me cae muy bien león gieco no es que la manera en que él escribe y hace las canciones son unas poesías interesantes como les digo no son poesitas de amor no son cosas de la vida real como como en una telenovela amigos esto es la memoria nunca la he escuchado a león gieco lo he escuchado muchas veces le llaman por allá en argentina algunos no todos le dicen que él es el bob dylan argentino y yo le creo cuando toca la armónica la toca de una manera preciosa este señor es un gran músico definitivamente la memoria este tema emblemático para ustedes para reaccionar a león gieco no es acerca de cómo él canta o como la música o los instrumentos que usa sino lo que dicen las palabras lo que dice la canción eso es lo más importante de escuchar a león gieco los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia el sueño de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia la memoria de despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento se me quedó esto la memoria despierta para herir a ver si me lo encuentro la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan el maltrato con su mal recuerdo todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejarían ser esclavos por el precio de una bomba al mar y no la dejan andar libre como el viento todos los muertos de la amia todos los muertos de la amia y los de la embajada de israel el poder secreto de las armas la justicia que mira y no ve todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia la memoria fue cuando se callaron las iglesias fue cuando el fútbol se lo comió todo que los padres palotinos y angeleli dejaron su sangre en el lodo todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia la memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento la bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos los mineros que enfrentan al fusil represión estudiantil en México todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia América con almas destruidas los chicos que mata el escuadrón suplicio de Mujica por las villas dignidad de Rodolfo Walsh todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento libre como el viento libre como el viento libre como el viento pero que extraordinario es León Giacon no lo digo por decirlo este señor es extraordinario se los decía él su música son poesías pero no este ya lo dije no poesitas de amor sino poesías a la vida a lo que ha pasado a lo que puede ser que vaya a pasar esta canción es extraordinaria pero tiene tanto tanto es una letra tan larga que hay tantas cosas que buscarle primero que todo como que la memoria la memoria puede convertirse en un arma no solo de doble filos no que de mucho filo la memoria puede servirnos para este cuidar de que ciertas cosas no vuelvan a pasar aquí en algunas hay una parte de la canción donde habla de la memoria y ciertos pueblos como que la memoria en ciertos pueblos causa como temor el recuerdo de ciertas cosas causan temor entonces ahí esta otra manera de ver la memoria este por acá había una parte hay muchas partes que no conozco dice todos los muertos del AMIA no sé si tendrá algo que ver con Argentina por cierto que Mister este Mister Gieco no solo se enfoca en Argentina las cosas que han pasado en Argentina sino pues aquí nombra a Israel por aquí nombra a Brasil a los guatemaltecos a México en fin me parece que eres muy bien educado en noticias y en cosas que ha pasado de repente pasan y pasan en todo el mundo había una parte que hablaba del fútbol a ver si me la encuentro porque me sonó como dice por acá dice vamos a ver fue cuando el fútbol se lo comió todo yo no sé si si aquí por cierto aquí está hablando tal vez de 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 el campeonato el World Cup en Argentina allá aquellos en los en medio de los tiempos de dictadura no sé si cuando dice el fútbol se lo comió todo es como que el fútbol llegó este como que nubló un poquito todas las cosas que estaban malas que estaban pasando y de repente pues este llegó a pues llegó a ponerse en la memoria nada más lo que pasó en cierta en esa cierta época del tiempo creo que eso es y no es pues este por favor corríjame ahí con mucho cuidado entonces una canción que 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 habla de todo lo que está guardado en la memoria este el hambre los desaparecidos a por allá por cosas de la dictadura en las guerras en fin todo está guardado en la memoria que que bonita esta canción este yo creo que si que todo el mundo la entiende yo la entiendo a veces como es una reacción y como es la primera vez me cuesta tanto que decir lo cierto es que a veces me voy termino el video y digo yo ay porque no dije esto porque no dije el otro pero este que increíble esta canción increíble me encantó y es que siempre siempre ya este siempre vengo pensando en que me va a traer león jieco y más o menos sé que de que me va a cantar pero siempre me deja con la hoja abierta eso fue increíble una cosa muy bonita amigos gracias por haber estado por acá este ojalá pues tenga más gasolina esta computadora para traerles más reacciones esta semana por ahora gracias suscríbase por favor ayude al canal ayúdese a usted mismo o ayude a algún amigo que tal vez de repente se gane 300 dólares y déjeme unos comentarios cuénteme más de león jieco que yo lo conozco muy bien somos como casi hermanos pero cuénteme todo lo que quiera